Así es, por Televisa Monterrey, por lo pronto, vámonos a bailar. Rubén Leal, coreógrafo. ¡Vamos! ¡Qué buena, Rubén Leal! Y nos va a poner a bailar. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo nacimos? Muy bien. Señor, un placer. Me presenta a mi patrón. Oye, único y especial. Oye, me dicen que baila. ¿Qué baila? Papá, yo le enseñé. Yo soy un perro para esos ritmos. Soy un perro para esos ritmos. Oye, después de que no se voy a bailar. No, yo no dije nada. Yo no. No, no, no. Y trae ritmos latinos. Por eso es latín. Vamos a poner algo bien padre para la gente que es de los ochentas. Ah, yo no sé. Es de setentera, más de setentera. Rubén, Rubén, pero dice Tony que él quiere pasar al frente. Tony. ¿A qué? A bailar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero ya hace rato. Írala, írala, írala. Írala. Qué bonita. Esta, Tony. Sí. Eso. Oye, pues qué padre que vamos a poner canciones retro. No sé si le vayan poniendo la música para ya empezar a movernos. Ah, ahí lo va. ¿Te estoy moviando? King Kosti. ¿Qué está bien? Marcas. Uno, doble. Uno, doble. Lo vas a caminar. Lo vas a caminar y lo vas para atrás. Y doble. Quedó otra vez. Vámonos. Vente de latín. Eh, que rued. Hoy es un placer bailar con latín. Igualmente. Uh, ya ves algo. Fíjate que sigue. Bolitas. Y. Doble. Y. Quedó. Quedó. Más o menos. Vamos a agregarle. Síguelo. Vámonos, vámonos. Sigue. Ocho. Uno, dos, dos. Uh, vamos atrás. Doble. Y las bolitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí quedó. Vámonos. Uno. Sigue. No pares. Allá en casita. Vámonos. Para atrás. Uh. Las bolitas. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vámonos con las bolitas. Agua. Mira, checa, checa esto. Un, dos, tres. Y aplaudes. ¿Quedó? Venga. Va. Vámonos, cinco. Vámonos. 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 Oye, es que la firme pone en el rostro. Uh. Qué bonito. Vamos, bolitas. Un, dos, tres, cuatro. Sí. Son cuatro aplausos, ¿eh? Un, dos. Listo. Listo. El rap se tira. Uh. ¿Listo? Cambia de música. Algo. Brincas. Uh. Este ya es el tercer intact. ¿Ya lo tienen? Listo. Vámonos. Dile. Brincas. Eso. Doble. Va atrás. Eso. Eso. Seguimos con las bolitas. Un, dos, tres. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el paso nuevo. Mira, tío. El que habíamos puesto. Vente, latín. Eso. Subele, DJ. Yeah. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Después de ese, la marcha. La marcha. La marcha es la que tenga. La marcha gay. La marcha es la que tenga. ¿Listo? Vamos. Vámonos. Ahora, ahora. Un, doble. Un, doble. Vamos. Hay un perro. Métale. Métale estilo. Métale estilo. Y bolitas. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bolitas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Vámonos! Bien, retrocandamos. Señora, llevásese en casita. Pónganse a bailar. ¿Eh? No sé qué. ¿No ya te va? Vuelta a la venta. ¡Vámonos! 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 Repetimos. ¡No pares! Ahí, casita. ¡Vámonos! 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 ¡Cuatro aplausos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Otro al cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Otro al cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, ven, venga! ¡Eso, solo! ¡Echete solo! ¡Venga, ven, que sigue solo! ¡Venga, venga, solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Venga Mamiro, venga Mamiro, venga Mamiro. Venga Mamiro, venga Mamiro, venga Mamiro. Venga Mamiro, venga Mamiro, venga Mamiro. Venga Mamiro. Venga Mamiro, venga Mamiro. Venga Mamiro. Venga Mamiro. ¡Suscríbete!